Hace fresco, ¿eh? Hace fresco. Ya se empieza a notar ahí la ventisca polar que viene... Yo, sinceramente, soy Team Frío. Es decir, si hay algún Team Calor en los comentarios... Yo quiero Team Frío en mi canal. Hasta vuestro ídolo. Sí, sí, yo no soy vuestro ídolo. Si eres nuevo y estás viendo por primera vez este vídeo o llevas poquitos, yo aquí no soy el que manda en este canal. El que manda es ese daño. Dandy, ¿tú eres Team Frío o Team Calor? Así, querido Balaya. ¿Veis? Si es que lo dice... Lo dice hasta él. Bueno, amigos, bienvenidos al canal. Madre mía, chavales. Hoy se viene un vídeo que... Este sí que es fresco, ¿eh? Hoy se viene un vídeo bastante fresco, mis panas. Como sabéis, en el anterior vídeo hablábamos de una entrevista. Una entrevista que habíamos querido dividir en varios vídeos porque así se hacía, pues, más entretenido. Y hoy, chavales, venimos a hablar de los ocultos y de los hijos de Ragnar Lothbrook. Bueno, ya con esto dejo la bomba y digo, mira, ponnos cómodos, dejad un buen like, una buena suscripción. Y comenzamos, comenzamos. Let's go. Bueno, como sabéis, chavales, en el anterior vídeo, como os he comentado ahora mismo en la intro, hablamos de la entrevista que hizo Ubisoft a Darby, donde, pues, hablábamos principalmente del hermano de Eivor, Sigurd, que al parecer oculta algo y que venía de un viaje, ¿no? Y que esto lo veremos en las primeras horas del juego. También vimos la personalidad un poquito de Eivor, ¿no? Cómo sería y hasta qué punto nosotros podíamos dictaminar esa personalidad, ¿no? Hasta qué punto podíamos cambiarla. Y ya se vio, pues, que prácticamente no se puede cambiar. Que podremos tomar diferentes elecciones, ya que Ubisoft, pues, ha puesto la toma de decisiones otra vez en Assassin's Creed Valhalla. Pero lo bueno de esto es que Eivor tiene su propia personalidad, a diferencia de Cassandra o Alexios, que tú podías elegir qué personalidad quería tener. Lo cual eso se traduce a que el nivel de profundidad de ese personaje, pues, de estar aquí, pues, se va un poquito a la verga. Por eso cuando la gente dice, joder, es que Cassandra, menudo personaje más brutal, más mejor. Yo, sinceramente, no sé dónde lo veis, porque a mí Cassandra me mola, pero está lejos de ser entre los mejores de la saga. Bueno, amigos, pues, entonces toca el turno de Assassin's Creed Valhalla. Con Eivor ya sabemos que tiene su propia personalidad, por lo cual esto va a hacer que tenga su propio carisma, que sea un personaje interesante. Pero ahora vamos a hablar de lo interesante realmente para los fans de Assassin's Creed. Y es que estamos hablando de los ocultos, de los asesinos. Pues bien, volvemos con Sigurd, el hermano de Eivor. Y es que Ubisoft le pregunta directamente esto a Derby. Parece que Sigurd acaba de regresar de un viaje con la hoja oculta y está acompañado por asesinos. ¿Dónde estaba y qué estaba haciendo? A lo que Dardy contesta lo siguiente. En las primeras horas del juego, Sigurd regresa de un largo viaje que la ha llevado a Constantinopla y viceversa. Fue en esa ciudad donde conoció a los ocultos y se hizo amigo de ellos, y aprendió muchas de sus costumbres. De particular interés para él fue la muñequera de los ocultos. Bueno, la muñequera del brazalete, que esto estaba, pues traducido un poco, el traductor de Google. Una de las cuales le regala a Eivor. Vale, aquí ya esto se pone interesante. Vamos a leerlo todo y os digo. Dar regalos era una costumbre importante entre los nórdicos. Y es a través de este intercambio el respeto que le vemos que tiene Sigurd a Eivor. En cuanto a lo que piensan los ocultos sobre este intercambio de regalos, tendrás que jugar el juego para periguarlo. Vale, vamos a empezar por lo importante. Vemos que Sigurd, el hermano de Eivor, pues ha estado de viaje. Los nórdicos solían hacer eso, en plan cogía sus dracar y se iban a explorar nuevas tierras. Y al parecer el hermano de Eivor ha estado en diferentes zonas del mundo, pero principalmente estaba en Constantinopla. Y en Constantinopla, lugar donde se desarrolla Assassin's Creed Revelation. Constantinopla es actualmente Estambul, por si hay alguna duda. Conoce a los ocultos. Es curioso como los ocultos han llegado hasta allí, porque si recordáis en Origins terminan en Roman. Entonces, al paso de los años han tenido que ir moviéndose y acabar, por ejemplo, en Estambul. Y a partir de ahí, pues que Sigurd, de Constantinopla, pues se los llevara directamente a las tierras nórdicas. Y de ahí luego bajasen a Inglaterra. Pues bien, vemos que los ocultos llegan a Noruega junto a Sigurd. Y Sigurd le da una hoja oculta a Eivor. Se la regala. Esto era un movimiento que hacían los vikingos. Se hacían diferentes intercambios de regalos. Y pues bien, le dan este arma tan emblemática, tan mítica, como es posible. Una hoja oculta, pues se la da directamente a Eivor. Se la regala y dice, toma, para ti. Como sabéis, esto en el mundo de Assassin's Creed es algo inviable, ¿no? Es un arma que muestra respeto y que para ganarse este arma, pues, tienes que ser un asesino, ¿no? También es cierto que muchos Assassin's Creed, pues, se ha ido heredando, pues, que me la he encontrado o la he robado a alguien. Pero, al fin y al cabo, este arma es un arma que se da cuando entras oficialmente y se hace en forma de respeto, ¿no? Es algo muy importante para el querido. Pues bien, al aparecer aquí, se la regala y los ocultos quedan en plan... Veremos cómo Sigur consigue ese arma y, por supuesto, veremos qué piensa a los ocultos cuando se la entrega. Hasta aquí, de momento, todo lo que se sabe de los ocultos. Pinta muy interesante. Veremos qué ocurre, porque esto yo creo que va a tener una vital importancia de cómo los ocultos llegan a Inglaterra y la lucha contra la orden de los antiguos. Porque, sí, amigos, 100% confirmados, la orden estará presente. Vamos ahora con un tema bastante interesante que para muchos, según he visto en comentarios, ha sido una insta-compra después de oír el nombre de Ragnar Lodbrok. Ubisoft le comenta a Darby, Aquí tenemos otro vistazo al rey Alfred y el primer vistazo a una nueva facción, los hijos de Ragnar. ¿Qué puede decirnos sobre ellos y cómo influirán en la historia? Y Darby comenta lo siguiente, Alfred es el orgulloso y poderoso rey de Wessex, el único reino de Inglaterra que se defendió con éxito de las invasiones vikingas. Alfred es un hombre orgulloso y piadoso que está acosado por todos lados. No solo por los vikingos, sino por personas dentro de su propia corte que prefieren ver a otro en el poder. Aquí vamos a tener ya movimientos curiosos y yo no descartaría una alianza entre el rey Alfred y Eivor. Los hijos de Ragnar son invasores vikingos que afirman ser los hijos del legendario Ragnar Lodbrok, un rey vikingo que fue asesinado por el rey Aela de Northumbria. Los hijos de Ragnar son Eivor, Ubbe y Halftan. Han estado en Inglaterra durante más de cinco años, prometiendo vengarse de los reinos y los hombres que asesinaron a su padre. Cada uno de los hijos de Ragnar tiene una personalidad única y cautivadora. Eivor es salvaje e impredecible, una estrella del rock que se desvanece. Joder, vaya definición Darby. Ubbe es incondicional y firma con los sueños de una Inglaterra pacificada para daneses y sajones por igual. Y Halftan es un rey sabio, poderoso y sin embargo paranoico de que todas sus ganancias terrenales se conviertan en nada al final. Confirmado chavales, tenemos los hijos de Ragnar en Assassin's Creed Valhalla. Bueno, esto me parece una bomba, esto para empezar me parece una bomba. Ya estoy pensando en un prólogo con Ragnar, esto sería increíble. De hecho, estos tres hijos de Ragnar ya se les puede ver en el tráiler, o eso es lo que parece ser. Y sinceramente aquí me llevé un poquito de excepción porque tenemos la imagen de los actores de Vikings, a Ubbe, a Ivar y aquí les vemos muy diferentes. Entiendo el movimiento de Ubisoft, pero joder, si los hubieses hecho un poquito similar, también hubiera ayudado sobre todo a los fans que han visto la serie. Pero igualmente, creo que si son esos, es un movimiento que se respeta a Ubisoft porque obviamente quieren hacer su propia versión, pero no deja de chocarme. Lo importante de todo esto es que vemos por fin a los hijos de Ragnar, sabemos que van a estar, y lo interesante sería que nosotros tuviésemos contacto con ellos. Es decir, que el propio Eivor tuviese contacto con ellos, tuviese misiones, quizás alianzas con alguno de ellos. Pero todo apunta a que el rey Alfredo va a estar luchando con alguno de los hijos de Ragnar, nosotros vamos a estar en medio, vamos a estar ayudando a uno, vamos a estar ayudando a otro, y al final de la mi que nos vamos a cargar a todos. A alguno de los hijos de Ragnar, yo 100% seguro, creo que nos lo cargaremos, es que me lo veo bien. Y luego finalmente vamos a hablar de las alianzas, y es que le preguntan a Darby que si pueden haber alianzas, que esto ya se había hablado, que si hay que haber alianzas, y que si podemos elegir las alianzas que nosotros queramos. A lo que Darby contesta que no, que todas las alianzas en Assassin's Creed Valhalla se rigen por las historias que contamos, no por un sistema de juego. Básicamente esto significa que todas las alianzas posibles en Assassin's Creed Valhalla van a favor de la narrativa. Es decir, que Darby ha dicho, vale, en este momento vamos a dar opción de alianza, porque puede ser importante para el jugador e importante para la historia. Todo va a favor de la narrativa. Por lo cual... Así que bueno, chavales, de nuevo os dejo con la miel de los labios, ¿eh? Madre mía, ¿cómo pinta esto, eh? ¿Cómo pinta esto cuando tenemos nueva información? Y cuando es información así, es que te entran ganas de hacer vídeos directos y de tener ya el juego, y decir, buenos días, chavales, vamos a jugar un poquito de Assassin's Creed Valhalla. Decidme vuestra opinión en los comentarios, ¿qué os ha parecido toda esta información? ¿Os gustaría luchar contra los hijos de Ragnar? ¿Preferís uniros a él y luchar contra la gente de Inglaterra? No creo que podamos elegir tanto, todo estará pues más o menos gestionado. Según Darby los guionistas, pero yo creo que va a estar potente. Lo dicho, si os ha gustado este nuevo vídeo, no olvides dejar un buen like, una buena suscripción, dime tu opinión en los comentarios, y nos vemos en el siguiente nuevo vídeo. Adiós.